Tus artistas, obviamente todas las novedades están acá. Y por ejemplo, la otra vez hablábamos de Elegante, que se iba a dar una gira por Europa. Sí. Y ahora lanza un nuevo tema. Está con toda Elegante. No, no para. No para. Arrancamos febrero fuerte. Sí. Y DJ Alex, que van a relatar esta noche de fiesta llamada Anda sola, esta canción, que relata un poco de salir de fiesta y encontrarse con alguien y empezar a ese juego de seducción. Sí, ese juego de solteros en un boliche. Lo vemos acá, vemos el videoclip de este nuevo tema. Y Alex, Mariano Galván, más conocido como DJ Alex, que ya ha trabajado con muchísimas figuras de la escena, como la Joaquica, Llegero Fino, el Nova, Eco. En este caso se junta con Elegante, que ya habían hecho un remix de Maleanteo 420. Y funcionó muy bien y volvieron a trabajar juntos. Está buenísimo. No se olviden que Elegante, como bien dijiste vos, va a hacer una gira por toda Europa. Se va al viejo continente. Sí, en marzo arranca la gira. Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido. Va a andar por todos lados. Me gusta, está perfecto. Bueno, más música entonces para seguir disfrutando de este verano. Maleanteo, un poco ahí.